10 de la noche siempre sola, tú nunca te encuentras ahí Es cosas, hay mucha de sombra, no me salgas, comienza a mí En tus celulas no hay historias, la más siempre tienes para mí Por eso cuando tú regreses, lo siento, chao, ya me fui No hay diferencia, así pasó, no, 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 no Whisky, vino, un poco, erró Fiesta de alcohol, ahora soy yo, no fue cabanga, solo se prestó Que siga la fiesta, el vacilón, nadie va a cambiar mi decisión Papi, lo siento, solo estaba yo, y la otra moza voy a seguir siéndolo El que de último ríe, bien mejor, por idiota tu tiempo ya pasó El que de último ríe, bien mejor, tu cena en el micro se quedó La chica sumisa ya jaló, como hoja al viento ella ya voló Lato de segunda mesa no Lato de segunda mesa no No hay diferencia, así pasó, no, 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 no Whisky, vino, un poco, erró Fiesta de alcohol, ahora soy yo, no fue cabanga, solo se prestó Diez de la noche, siempre sola, tú nunca te encuentras ahí Es cosas, hay mucha desolada, no me salgas con eso a mí Ahora los papeles cambian, cuando me llaman haciendo drama Entiende esto y la fama, mi cuerpo aún se enciende en llamas No, no quiero noche fría, mi cama no la queda vacía Hoy me voy con mis amigas, esta noche de locura pásenme las vidas La diferencia, así pasó, no, 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 no Whisky, vino, un poco, erró Fiesta de alcohol, ahora soy yo, no fue cabanga, solo se prestó El que de último ríe, bien mejor, por idiota tu tiempo ya pasó El que de último ríe, bien mejor, tu cena en el micro se quedó Enlace 506 Echo A B Vibra Nacional Reading